Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos en Villamédic hablando con nuestro amigo Pedro y justamente vamos a conversar con él cómo fue su preparación y de repente que ustedes puedan captar aquellos pepitas y datos que pueden ustedes también adquirir dentro de su formación como médicos. Pedro, felicitarte. De verdad, has hecho un gran trabajo. Coméntanos un poco cómo comenzó tu camino en Villamédic. Bueno, yo conocí a Villamédic a través de las páginas, las redes sociales y también YouTube, viendo algunos videos. Y también me interesó bastante porque la forma en que usted principalmente lo enseñaba y la forma de profundizar también, entonces me llamó bastante la atención y de esa manera, ya que este año iba a haber exámenes de salud, entonces tuve que inscribirlo en Nueva. Tú comenzaste con la Siendo Villamédic en el quinto año en Medicina entonces y llevaste el curso anual. Cierto. Cuando te has formado de las, digamos, de las diferentes fases de formación que tenemos, ¿cuál crees tú que ha sido esa fase que tú sientes que te llenó bastante en la metodología? En la fase 1. En la fase 1, bueno, en la biblioteca nos dan una información muy profundizada y los videos más rentables, incluso los temas más rentables en este caso, son los que tenían mayor profundidad y eso a mí personalmente me ayudó a tener una buena base, ¿no? Y también aprenderlo correctamente, no solamente memorizar, sino aprenderlo. Y eso es lo que también me ha gustado, ¿no? Lo que usted decía, siempre relacionarlo y aprenderlo, no memorizar. Pero más que todo en la fase 1. Exacto. Y tú crees que, por ejemplo, yo sé que en la biblioteca encuentran un universo, ¿no? De material. ¿Cómo hacías tú para poder un poco aprovechar esa cantidad de material que existía? ¿Cuántas horas más o menos le dedicabas durante el día? Bueno, siempre nos dieron una hoja de ruta donde estaban los temas más rentables. Entonces, yo priorizaba eso, ¿no? Por ejemplo, cardio, este, cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, trataba de ver todos los videos y para así entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces, más que todo en la hoja de ruta me ayudó mucho. O sea, ver los temas más rentables. Porque hay temas que incluso nunca vine. O sea, siempre, como usted nos mencionaba, este, rentabilizar nuestro tiempo y también los temas, ¿no? Y, bueno, generalmente estudiaba cuatro horas al día. Pero en estas dos últimas semanas, todo el día, bueno, prácticamente. Por motivo de la universidad también. Entonces, unos exámenes y todo ello. Pero cuatro o cinco horas al día. ¿Cómo tú veías el hecho, por ejemplo, de repente, de que el profesor que dicta la cátedra, también aparte que es especialista, el poder explicar un poco la dinámica de clase dirigido al examen? Y quizás ir un poco más allá para la práctica del día a día, ¿no? ¿Cómo te influye eso ahora? La verdad, algo de GMI, como usted menciona, son doctores especialistas. Y los doctores especialistas, aparte de que nos enseñan a nosotros para un examen, nos preparan para la vida. O sea, siempre nos dicen, ¿no? Nos cuentan un caso clínico que han tenido, tal vez, en su hospital, donde ellos trabajan. Y eso, wow, inspira. Inspira mucho más, ¿no? Siempre te da un poco más. O sea, no solo es para el examen. Siempre te da un poco más para la vida. Y eso a ti también te inspira a ser un especialista, ¿no? Así como ellos. Excelente. Y ahora, cuando tú, por ejemplo, ya ibas un poco a ver las preguntas, ¿no? En la fase 2, nosotros tuvimos otra viateca dirigida con mapas mentales y viapas, ¿no? Más, bueno, todo el tiempo con el Empire. ¿Cómo convivías con el Empire y con ese tipo de metodología ahora? Yo desde que, bueno, tengo un instituto, ¿no? Que fue el Dr. John Paul. Él siempre nos visitaba. Y también él, como estaba preparándose para la residencia, él nos mandaba siempre al grupo, ¿no? De WhatsApp, nos mandaba fotos de chicos, estoy banqueando aquí en el Empire. Incluso, miren, si yo puedo ir preparándome, estudiando, trabajando, ustedes pueden. Siempre nos hacía su Dr. John Paul. Y entonces, yo empecé a usar Empire prácticamente desde el inicio de la fase 1. Empecé a ver las preguntas y, ah, su dios, así, me falta esto. Y fallaba, fallaba. Y luego veía también, ¿no? Entonces iba a la viateca y revisaba los videos que, bueno, claro, las preguntas que fallaba. Y ya me ha ido bastante, ¿no? Y poco a poco más resolvido, más resolvido ahí desde el residenteado. Bueno, al inicio solamente lo habían activado de salud Vietnam nada más. Pero luego ya el Dr. Liviak creo que le dijo, bueno, sea la coordinación. Y ya pues activaron también lo que es el residenteado. Y ya con el residenteado me asustaba muy bonito. Y la verdad es que sí. Obviamente no se puede terminar todo, pero hay un montón. Porque realmente cuando tú banqueas y también a la vez estudias, ahí es cuando realmente un poco más se fija conocimiento. Y cuando, por ejemplo, un poco en el VMA tenemos lo que es las viatecas y, bueno, y las clases en vivo que siempre se tienen que dar por los profesores. ¿Cómo hacías para balancear, ponte, las clases en vivo semanales, que son cuatro horas de clase, con aparte los repasos que en las noches damos durante todo el año con los tutores? ¿Cómo hacías para balancear eso en tu horario? Porque a muchos como que se les hace un poco difícil. Sí, este, hay que priorizar, ¿no? O sea, a veces yo, por ejemplo, tenía clases, incluso virtuales, con otros doctores de mi universidad. Pero a veces como que trataba de priorizar los repasos, ¿no? Trataba de priorizar los repasos porque en el examen ya se acercaba mucho más, ¿no? Obviamente no he asistido a todos los repasos. No se podía asistir a todos los repasos porque siempre hay algo más, ¿no? Algo que no se puede, ¿no? O sea, no hay tiempo o algo, o algo, una emergencia se te presenta, ¿no? Obviamente eso. Pero generalmente los sábados sí, se asistía, ¿no? De, es que yo generalmente vivo solo en donde radico, en la ciudad de Puno. No, entonces, entonces sí podía estudiar. No había que me valer, no estoy solito ahí. Entonces tenía todas las órdenes para estudiar. Y cuando, por ejemplo, dabas los simulacros, porque es un consejo que siempre digo, ¿no? La importancia de los simulacros. ¿Tú cómo era de disciplinado con los simulacros y cómo influyó esto en tu nota final? Ah, yo di los simulacros desde el inicio. Nunca me perdí ni un simulacro. De todos los que hubo en este año, siempre los he dado. En la hora. Bueno, tal vez un día pasaba, ¿no? Entonces, pero siempre les he dado. Entonces, yo empecé, por ejemplo, con una nota de 69. Al inicio saqué a 79, ¿no? Dije, ah, subí. Pues luego empecé un poco a estudiar más, un poco más, ver las clases, todo eso. Y ya entendía, entendía mucho más. Y luego subía a 75. Luego subía a 80. Luego subía a 85. Luego subía a 89. Y ya, bueno, siempre me mantenía en el cuarto lugar. Y cuando tú, por ejemplo, ya estás en la fase, digamos, intermedio del año y cuando ves que ya hay fecha de examen, las tutorías máster, las tutorías que nosotros usábamos mucho para un poco ubicarnos quizás y rentabilicen más. Incluso tuvimos una tutoría de mitad de año donde le decimos, chicos, ya, ahora aceleren estos puntos. Esas tutorías, ¿cuánto servían en tu formación ya que tú ya manejabas? Bueno, se vio un montón, la verdad, ¿no? Usted nos dijo que nos desconectemos de las redes sociales, ¿no? Porque yo le hice así, ¿no? Un poquito, pero luego ya dije, me desconecto de todo. Entonces, sí, sí, sí valió bastante. Y usted nos hizo ver, ¿no? El primer puesto del año pasado también. Y la verdad que, bueno, los chicos se esforzó bastante también. Y, bueno, ha fluido bastante, doctor. Bastante. Si estuvieras volviendo nuevamente al inicio del año y con todo lo que has visto en Villa Medi, porque esto nos van a ver los chicos que van a seguir su preparación y también lo vas a ver tú cuando vayas avanzando. En la medicina, en una estrategia a corto plazo, ¿cómo agarrarías los materiales de Villa Medi y dirías, esto de acá, por favor, cómense esto, dedíquense acá bastante, que es muy rentable para un resultado. ¿Cómo lo harías? Si estuvieras hablando ahorita con un montón de gente, ¿qué le dirías con los materiales que has visto? Bueno, les diría que, en primer lugar, sean muy rentables, ¿no? Los temas son muy rentables. Los temas, como dije, en la hoja de ruta nos dan cuáles son los temas más rentables. Entonces, eso hay que priorizar. Voy a ver en la... Generalmente, en la fase 1, yo creo que los temas más rentables deberíamos comernos a todo. Deberíamos comernos a todo. Y a la par, como dije, el Empire. Sí, por el Empire. No a última fase. Porque creo que hay muchos que a la última fase empiezan a banquear, banquear, banquear. Pero tal vez tienen su forma de estudio, ¿no? Pero personalmente yo estudié así. Viendo videos y banqueaba. Viendo videos, banqueaba. Y se me quedaba mucho más la información. Y ahora que todavía estás en la decisión, lo verdad es que te estén la posibilidad de escoger el hospital que tú desees. Y eso es lo que siempre hicimos con los alumnos, ¿no? Un poco llegar a ese momento, que ustedes puedan elegir y que no el hospital los elija. Ahora, ¿qué te aportas el ENAM? Y ya, vamos a comenzar contigo un entrenamiento para el ENAM. Ahora, ¿qué mensaje le darías a aquellos amigos de tu universidad también? Y a todos aquellos que van a comenzar este camino de preparación de salud. ¿Qué le dejarías ahí como un mensaje final a todos ellos? Que siempre nosotros debemos rentabilizar nuestro tiempo. Y también debemos rentabilizar los temas que más nos preguntan. Y sobre todo, no perder el tiempo en cosas vanas, ¿no? Como las redes sociales o como salidas y este. Porque la verdad, yo no tuve esa vida. Siempre estaba priorizando lo que es el estudio. Y también se me priorizaba muchas cosas, ¿no? Y como siempre nos decían los doctores de la academia. También mi doctor Jean-Paul. Doctor Jean-Paul. Nos dijo que donde sea que vayamos. Sea que estemos en la calle, en la combi o no sé, de viaje. Siempre estuvimos estudiando. Nunca perdamos. Y eso es cierto. O sea, cada, por lo menos un repasito. Cada, no sé, el Anki. O todas las aplicaciones que existen. Siempre nos suman a nosotras. Siempre. O sea, por eso un poquito, un poquito, un poquito. Añade a nuestro conocimiento. Y al final, eso nos sirve también bastante para la vida. Y también para el examen. Publicidades. Y ahora romperla en el ganado. Y ahora romperla en el ganado. Y ahora romperla en el ganado.